Como una forma de preparación en este tiempo de Adviento, la Parroquia del Sagrario de la Catedral invita a los fieles católicos a celebrar la Eucaristía Rotatecheli los días 9, 16 y 23 de diciembre, tal como lo detalla el padre William Arteaga, párroco del Sagrario. Entonces la Iglesia Catedral, recogiendo esa tradición antigua de la Iglesia, está invitando a participar de la Eucaristía Rotatecheli, que es derramar los cielos, y tiene una característica muy singular, es una Eucaristía que se la celebra antes de que amanezca, será a las 5 y media aquí en la Iglesia Catedral. No se utilizan las luces artificiales, los focos, sino más bien sólo acompañados con la luz de una vela encendida que tendremos todos que vamos a participar de la misa. Como este signo de la espera, de la llegada del Sol que nace de lo alto que es Jesucristo. El principal propósito de esta celebración eucarística que se lleva efecto en horas de la mañana, es el encuentro con Dios. Para ello, a quienes asistan a decir del párroco, pueden llevar velas de cualquier color y un corazón ávido de acercarse al encuentro con Jesucristo. Yo creo que con el gran deseo de encontrarse con Dios, porque cada Eucaristía que nosotros vivimos y celebramos es la Eucaristía del encuentro con Dios. Que la gente venga con esta gran deseo de encontrarse con Dios, y como requisito le hemos pedido que traiga su vela, para que pueda permanecer con su vela encendida durante toda la Eucaristía.